¡Gracias! ...del pliego del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de FONCODES, pues ustedes tengan un emprendimiento eficiente y que sea sostenible en el tiempo. De verdad, de verdad, muy contentas. En nombre de todas las usuarias de Comas, del NEC de Comas, que están muy agradecidos con todo el equipo de FONCODES. Esa energía, ese amor que disponen desde sus organizaciones sociales de base, desde sus comedores populares, desde sus soñitas comunes. Ustedes necesitan las herramientas para ser emprendedoras. Seguiremos intentando presupuestos para hacer más emprendimiento. Trabajar con ustedes, trabajar con ustedes, siempre en equipo, pero se necesita la unión y se necesita saber que este es el camino, el único camino, a partir de todo nuestro esfuerzo, de generar nación, de generar Perú. Yo soy una persona que tengo un esposo descapacitado, soy abuela, crío cuatro nietos, vivo con mis padres, que también con ellos vivo y a ellos los mantengo. Entonces mi emprendimiento nació más por necesidad. Comencé a capacitarme, a aprender todo lo que es trabajo de manualidades para poder solventar mi economía. Porque en realidad, como mi esposo es descapacitado, no teníamos cómo solventar la casa. Y por esa razón que tuve que aprender, tuve que aprender. Me hice de este trabajo aprendiendo. Ha sido realidad mi sueño. Ay, ya me lo llevo, ya me lo llevo. Bueno, sí, justo lo que necesito era para trabajar en Navidad. Justo, 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 precisa. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.